Por tres razones. Yo creo que todavía logramos con la radio ofrecer opciones que la televisión no da o que da de otras maneras, ¿verdad? Sobre todo cuando se quiere momentos de mucha quietud o también, por qué no decirlo, momentos donde uno necesita entretenerse, divertirse, ponerse a bailar en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Y especialmente digo yo la simultaneidad, la simultaneidad que es esta posibilidad de poder transmitir algo que se está pasando en un momento dado, de interrumpir la transmisión y poderlo hacer. No es que no se pueda hacer en la televisión, lo que pasa es que es un poco más complejo, ¿verdad? Porque hay también compromisos comerciales, la publicidad, ¿verdad? Y todo, programas que ya han sido contratados, en la radio también nos pasa eso, pero hay más flexibilidad en la radio como para poder hacer un pase en vivo si se requiere. La radio todavía es solidaria, la radio es y ha sido siempre muy solidaria para ofrecer estos espacios, ¿verdad? El servicio social. Y hay que recordar una cosa, doña Evelyn y amigas y amigos que nos están escuchando. Hay zonas en nuestro país a las que todavía no llega internet y lo que llega es radio, lo que llega es la radio. Entonces, a veces pensamos, no, es que la radio es algo muy viejo. A veces en las carreras de comunicación escuchamos eso de nuestros estudiantes. La radio es algo muy pasado de moda, es muy viejo, ¿verdad? Y yo doy precisamente un curso de producción de audio, de producción de radio, donde utilizo como caso de estudio la radio y les digo, a ver, hay muchísimas aplicaciones del sonido, del podcast, por ejemplo, el streaming, la transmisión por internet, quiero decir. Pero vamos a utilizar el caso de la radio porque nos permite hacer muchas cosas con un sentido social. Y si ustedes logran hacerlo, pueden aplicarlo en cualquier otro espacio. Entonces, yo les enseño a ellas y a ellos que no pensemos en el centro del país, no pensemos en el Valle Central y en San José. Tenemos que pensar en las comunidades más vulnerables y en las zonas más alejadas, donde tal vez no tienen internet y lo que hay es radio. Por tres razones.